Música Guazapa es un municipio ubicado en San Salvador. Su nombre traducido del náhuatl al español quiere decir Río de los Guases. Música En el centro del municipio encontramos su parque central y frente a él está el mercado municipal que forma parte del comercio de la comunidad. Música Guazapa es un municipio que guarda mucha historia y cultura y parte de esta historia se debe al pasado conflicto armado. Acompáñenos a conocer un poco de este lugar. Uno de los principales sitios turísticos es su imponente Cerro de Guazapa, un sitio que hoy día es aprovechado por los agricultores. Entre los diferentes cultivos se encuentran el maíz y el maicillo. Música Dice que nosotros estamos picando silo para un ganado que tenemos, porque nosotros ambramos unos miles para sacar cosecha y también para el ganado. Música ¿Y cómo es el proceso? ¿Cortan? Veo yo que están cortando. Música Sí, se corta y se pica y de allí se hace el silo. Se tira en carpetas y entonces de allí se compacta para que no se rime. Música ¿En qué época del año ustedes sembraron para estar cosechando ahorita? Dice que aquí estamos sembrando en septiembre. Música Pero aparte de sus cosechas, el Cerro de Guazapa resguarda la historia que mencionamos al principio. Y es que durante el conflicto armado, este fue uno de los sitios a nivel nacional donde se llevaron a cabo diferentes enfrentamientos. Música Nuestra primera parada es en Rancho Los Navas, un lugar que hoy funciona como una zona de descanso y estancia para los turistas que visitan el cerro. Desde acá usted puede iniciar una caminata de aproximadamente 30 minutos. En esta época del año se puede disfrutar de paisajes como estos. Música A medida que se camina, se puede disfrutar del sonido de las aves y lo refrescante de la sombra de los árboles. Y claro, la motivación de conocer los misterios que este cerro resguarda. Música Después de haber caminado un par de minutos, llegamos a los Tatús. Son estos huecos en la tierra que en su momento sirvieron de muchas formas al ejército o guerrilla. Hoy día solo forman parte de la historia. Actualmente se han deteriorado un poco afectados por el clima. Por el momento solo se han detectado 5 Tatús en esta ruta llamada la Ruta del Combatiente. Pero nos comentan que posiblemente existan muchos que aún no se han localizado. Música Sí, pues les hacemos la invitación a todas las personas que, pues sí, quieran venirse a tomarse una sopita gallina india, a pupusita. Aquí les ofrecemos alguna variedad de comiditas, ¿verdad? Y ya están cerca los Tatús también por si quieren ir a echar ese tour de ir a conocer donde los guerrilleros se mantenían ahí, ajá, en las cuevas ahí, sí. Primeramente caminamos como 8 manzanas de sembradillo. Después entramos a una zona buscosa que es donde a la gente le gusta venir, respirar el aire puro, ver todo lo que es la naturaleza, dejar el estrés. Y, ¿verdad?, y aquí para conocer todo lo emblemático que ha sido el Cerro de Guazapa, ¿verdad?, durante lo que fue la guerra, ¿verdad? Bueno, le hago la invitación a todos turistas nacionales y extranjeros que vengan, que vengan a conocer lo emblemático que ha sido Guazapa a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, una invitación a que vengan a conocer lo que es toda la vegetación, el aire puro, aquí va a divisar todo lo que es El Salvador, porque así se divisa todo. Luego de tan entretenida aventura histórica, fuimos a conocer el trabajo de don Alberto Alas, quien trabaja con el barro. Los jarrones son los más solicitados, es por eso que los trabaja diariamente. Pero también, sus manos llenas de arte elaboran este tipo de decoraciones de pared muy lindas. Sin duda, Guazapa es un buen lugar cerca de la capital salvadoreña para conocer parte de la historia de nuestro país. Pero también es un sitio de gente laboriosa que sale adelante cada día. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!